Tenemos dos funciones del primer ciclo de nuestra institución. Y en esta ocasión presentamos Sueño de Principito y con la participación de todo el primer ciclo, alumnas de segundo, tercer y cuarto año. ¿Dónde se va a realizar? ¿En qué horario? En el Teatro Mitre, en la sala mayor, a las 20 la primera función y a las 21.30 la segunda función. ¿Y se puede adelantar de la obra? Y hay muchas sorpresas, así que esperamos contar con el apoyo de todo el público y agradecer infinitamente a la institución, a los padres y sobre todo a las alumnas. Y principalmente al equipo docente que está haciendo un trabajo maravilloso y eso es digno de reconocer. Y agradecer a todo el personal de la institución por el apoyo. ¿La entrada? 150 pesos. ¿Es para colaborar también, para ayudar con la institución? Sí, todos los años hacemos un cierre de cada ciclo, así que bueno, y en esta oportunidad nos hacemos Sueño de Principito y basada en el libro principal de Science Exupery. Y bueno, en ello nos hemos motivado para poder hacer este proyecto. ¿Cuántos alumnos tienen en el primer ciclo? Y mañana bailan 230 nenas. Bastantes. Bueno, entonces recuerda el lugar y el horario en que se va a realizar para que todos los jujeños... Bueno, nos invitamos, es en la sala mayor del Teatro Mitre, a las 20 y a las 21.30 horas, con entrada general, 150 pesos. ¿Entradas anticipadas? Ya las están vendiendo, así que invitamos a que vayan acercándose para que, por si la lluvia mañana nos acompaña, nos están esperando mucho en la puerta.